Pues, a ver, cuéntanos un poquito sobre la habilidad que posees para componer canciones. ¿Cuál fue el comienzo que tuviste en este medio? ¿En cuestión de composiciones? Sí. Bueno, realmente, para mí es realmente un hobby, porque no lo puedo decir así como para un trabajo, para, digamos, para algo más, pero sí realmente me gusta. Ahí lo que siempre es estar en algún lugar muy tranquilo. Empezar a imaginar lo que siento, lo expreso a través de ciertas palabras. Ya posiblemente, pues, nada más voy adecuando para poder, pues, darle ese matiz. No, si es una canción, si es una poesía, por ejemplo, cualquier frase, ¿no? Entonces, sí realmente me gusta, pero sí necesito tener ese espacio. Y como se decía, o sea, no hay un momento en donde, puede ser en el transporte, en donde vaya, y ahí puedo imaginar, ¿no? Puedo escribirlo. Pero sí realmente es algo que me gusta mucho. ¿Cuáles son los medios que más utilizas para plasmar tus ideas de cada composición? Bueno, actualmente, pues, lo escribo, por ejemplo, en un cuaderno, y aproximadamente ahora lo paso a través de redes sociales, principalmente en Facebook, principalmente en YouTube, y a través de Twitter también este proyecto ya lo que escribo. Muy bien. ¿Podrías compartir con nuestro público sobre la experiencia de la merecida oportunidad de grabar una canción? Sí realmente es muy importante porque tienes ahí la canción, pero nunca la imaginas con ya un intérprete, ¿no? Que la esté, pues, cantando, ¿no? Que la grabe para ti. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esta canción, pues, realmente no me la creía, ¿no? Porque lo que yo había escrito, lo que yo había expresado, ahora escucharlo ya con un grupo musical y con una excelente voz, en este caso de José Salazar, pues, para mí es muy importante, a pesar de que sea un género, por ejemplo, pues, regional mexicano, que es el duranguense, pero que empieza con algo introductorio, que es balada, y ya, pues, realmente ya lo duranguense, que es más, con más estilo. Realmente, sí me, casi hasta el punto de llorar, ¿no?, con esa interpretación, pero sí me gustó, es algo muy nuevo que disfruté mucho en ese momento. Muy bien. Bueno, ¿y en qué estado de ánimo te inspiras más para realizar una composición de la música? Pues, yo creo que en diferentes. Cuando hay una alegría totalmente, pues, ahí también lo puedo expresar, pero también creo que cuando hay mucho, hay desamor, y cuando hay amor, pues, también lo expresas. Entonces, creo que es diferente estado de ánimo, pero sí se necesita esa tranquilidad para poder, este, imaginar sin ruidos, sin personas que estén ahí a tu lado, puedes sacar más lo que sientes y ahora lo expresas. Bueno, ¿y para ti hay alguna hora en especial en la que te guste más escribir? Sí, sobre todo en la tarde, ya en un atardecer, que será de las seis, siete de la tarde, es donde más me gusta expresar esas ideas, y sobre todo porque ya llega en donde tienes ese momento de descanso, y por supuesto expresarlo, pero sí sigo repetiendo que no hay, digamos, un horario donde podamos, este, expresarnos. ¿Te sientes significado con algún artista en especial? No totalmente con algún artista, pero sí tengo ese reconocimiento, por ejemplo, con artistas de nuestro municipio, que es donde más inició esa admiración, porque si tienes, a por tienes el conocimiento, yo inicié, pues, cantando en la secundaria, José Fortis de Domínguez, a partir de ahí, de que será del 2003, 2004, quizás un poco antes, ¿no? Entonces, mis compañeros me animaron para poder, este, empezar a cantar y demás. Entonces, la principal admiración es, por ejemplo, Marcos Pérez Nieto, que es vocalista de Superlamas, también, este, Israel Barrón, que también es, es un excelente cantante, sobre todo ya en, en diferentes agrupaciones, sobre todo bandas de rock, entonces, y bandas de, de música pop, entonces, es la principal admiración que tengo para ellos. No me identifico totalmente con ellos, pero sí les admiro, entonces, también de ahí parte lo que yo hago, ¿no? En cuestión de la música. Muy bien. Es muy interesante todo lo que nos has contado. Sí, 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 es muy interesante. Bueno, dando continuación en la entrevista, ¿Qué opinión tienes entre la relación que existe del artista, su imagen y el talento que posee? Pues yo creo que es un, es, es una, es una parte que debe de, de estar unida, ¿no? Es decir, la imagen que tú proyectas hacia el público es lo que va a llamar la atención, porque hay, por ejemplo, personas que les gusta la imagen del artista, y hay personas que les gusta, por ejemplo, ya la cuestión de la voz, ¿no? Aunque no les interese la, la imagen. Entonces, para mí es algo que debe ir en conjunto, imagen con el talento, y para poder, este, considerar que es un buen proyecto, y sobre todo que esa persona o la artista tenga un ángel, es decir, este, que a la gente le atrega, o sea, en conjunto, porque hay, por ejemplo, artistas que podrán tener una excelente voz, pero no tienen ese carisma, entonces realmente no pueden proyectar. Así es. Muy bien. Bueno, nos has contado todo acerca de lo, lo que más disfrutas de esta actividad. Sí. Esta habilidad. Pero, cambiando un poquito de tema, hablemos de las cuestiones difíciles. Sí. ¿Hay algún obstáculo que has tenido que enfrentar en, en esta faceta artística? Pues sí, realmente, como sabes, pues yo salí de un, de, realmente soy de una familia de escasos recursos. Realmente, cuando fui muy pequeño sufrí, ¿no? La, la pobreza, y este, y creo que es, es un limitante el acceder, por ejemplo, a los medios de comunicación, a los servicios, por ejemplo. Y ahorita la principal, pues, limitación quizás, pues es también la lejanía, ¿no? Por ejemplo, del lugar de origen hacia donde están los lugares en donde hay, por ejemplo, empleo, donde hay más actividad, ¿no? Creo que es la principal limitación y también la cuestión económica, porque a pesar de que me dedico a la actividad de, de promoción de grupos y demás, pues realmente, únicamente es por, por etapas, ¿no? O por ejemplo, por temporadas en donde puede haber trabajo. Y, y, pero aún así, o sea, realmente creo que no, no puede existir mayor limitación que la que nos pongamos uno mismo. Y entonces, ahorita yo he seguido adelante, sí sufrí de muy pequeño, pero es parte, o sea, realmente es lo que me ha ayudado para poder seguir adelante y estoy contento de lo que tengo, de lo que soy ahora y eso es para mí lo más importante. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué tan interesante es para Salvador Valencia la posibilidad de llegar a grabar un disco o que algún artista en especial interprete tus composiciones? Sí, realmente no lo he pensado hasta llegar a ese punto de una grabación, ¿no? Pero sí me gustaría que, por ejemplo, más artistas grabaran alguna de las canciones que he escrito o que ya se han grabado también con otros artistas, ¿no? Para mí sería, sería muy, muy importante. No lo he pensado, pero, pero lo que más me ha agradado es aquellas personas que me han dicho, me gusta tu canción, y todo eso, ¿no? Realmente es como que lo más satisfactorio y realmente agradezco a aquellas personas que se han tomado la, la molestia o la, este, para poder escuchar mi canción. Sí. Bueno. ¿Hay algún consejo que puedas darle a alguna persona que posea esta misma maravillosa habilidad? Sí, yo creo que el principal consejo es ir innovando. Por ejemplo, en tanto el género, tanto las letras, que yo sé que cada compositor tiene su estilo, pero creo que ir innovando para que también así haya más posibilidad de que algún artista reconocido pues grave alguna de sus canciones. ¿Algún mensaje que le puedas transmitir a nuestra juventud del municipio y de este mismo gran país? Sí, yo creo que el principal consejo o motivación que yo le podría dar a los jóvenes o a personas igual de nuestro municipio y por supuesto de México, pues es seguir luchando por sus sueños. Creo que en mí pueden encontrar, pues yo creo que como que es el mayor ejemplo, ¿no? De lo que hemos hecho. Tú bien me decías, has estado en la cuestión musical, como promotor artístico, el periodismo, la fotografía y sobre todo también la cuestión de estudios. Entonces, y a pesar de que en ocasiones es muy complicado, entonces es seguir con tus sueños a pesar de los obstáculos que se tengan y sobre todo compartirlos, porque también es muy importante. A veces queremos únicamente ser nosotros, ¿no? Y lo principal es compartirlo y realmente seguir siendo muy sencillos y para mí eso es lo más importante. Yo creo que es lo que más les podría decir a ellos. No claudicar en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que quieren hacer y lo que quieren ser. Muy bien, pues ha sido una plática muy interesante. Y pues amigos, permítanme decirles que el compositor no es solo un artista, es también un artesano, ya que el escribir una canción es una habilidad que realmente se enseña. Y podemos pensar que son genios que han sido tocados con la varita mágica de la inspiración. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, porque realmente no cualquiera lo hace, ¿no? No tiene esa habilidad. Sí, eso. Bueno, pues bien, lamentablemente estamos llegando casi a la recta final de nuestra entrevista, pero no sin antes pedirle a nuestro amigo Salvador el proporcionarnos algún número de contacto, un sitio de internet, ya sea a través de redes sociales, y que de esta manera todos ustedes, público, pues puedan conocer más acerca de su trabajo. Sí, muchas gracias, Neralda, por la entrevista. Y sí, claro, el número de contacto, sobre todo a través de redes sociales, en Facebook me van a poder encontrar como Salvador Valencia, a través de YouTube, por supuesto también Salvador Valencia en el canal de YouTube, y también canales de Valencia Records, Valencia Records Music, y Valencia Records Promociones Musicales, son los canales de YouTube, y a través de Twitter van a poder buscarme como arroba valenciarecords, es las principales vías de comunicación que podemos tener para poder, que ustedes puedan acceder y poder conocer más de mí, de mi actividad, y pues realmente te agradezco la entrevista que me hiciste, muy amena, creo que muy, muy importante para mí, para lo que yo estoy realizando, realmente es algo que agradezco muchisos por tomarte, pues es el tiempo de poder venir hasta mi comunidad, y poder, pues conocer, o dar a conocer a la gente que nos visita a través, sobre todo a través de Noticias Chapantón, que es donde publicamos más, y de diferentes vías, pues es oportunidad de que ustedes conozcan más de diferentes personas de nuestro municipio. Pues bien, ahí tienen los números de contacto, sitios de internet para conocer más acerca de su trabajo. Pues bien, queridos amigos, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo de nuestra entrevista, desde la maravillosa comunidad de Decha, en compañía de nuestro amigo. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo y unos minutos. Para platicarnos un poco más acerca de tus actividades. Y pues a todos ustedes agradecer el amable favor de su atención, y pues a ti por habernos recibido. Muchas gracias, Esmeralda. Quedan muchas ganas de volver aquí. Y pues me la he pasado muy bien, ha sido una plática muy interesante, esperando volver a saludarles muy pronto. Se despide de ustedes su amiga y segura servidora, Esmeralda González Valencia. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta luego.